Ahora, se espera que en estos días ella ya se dé cuenta de eso, ¿no? Y vamos a ver, pues, yo... ¿Qué haces en mi restaurante, rata inmunda? ¿Qué haces en mi restaurante, rata inmunda? Lo de ayer no significó nada para ti. Pues para mí sí. El fin de una era. Vuelvo a ser quien soy. Francesca Maldini. Francesca, por favor. Francesca Maldini dejó fuera de su vida al farsante de Diego Montalbán tras descubrir su infidelidad con su eterna regal Claudia Llanos. La empresaria ahora es una mujer empoderada. No me saques de aquí, por favor. No eres digno de llevar mi nombre en el pecho. Tampoco mereces llevar ese uniforme. Que está más empoderada después de lo que pasa. O sea, como que se vuelve a ser Francesca de antes, ¿no? La empresaria. Claro, 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 claro. Entonces, en realidad, ella es una mujer del mundo que este pata la tenía prácticamente presa, ¿no? Y Peter se daba cuenta. Esta sería la oportunidad perfecta para que Peter intente conquistarla. ¿Y ustedes a dónde van? Señora Francesca, se ve muy bien. Gracias, Yuli. Es lo que sucede cuando te deshaces del lastre que te hunde. Tú sabes que el amor nace también, ¿no? Y en eso ha tenido la suerte Peter de no ser correspondido, pues, ¿no? Ahora se espera que en estos días ella ya se dé cuenta de eso, ¿no? Y vamos a ver, pues, yo me entregaré. Así de fácil, así de fácil. Así de fácil, así me entregaré. El fiel mayordomo espera tener un enfrentamiento con Diego Montalbán. ¿Cómo pudo hacerle tanto daño a su esposa? ¿Aliarse con una asesina? Oye, ¿tú estás loco? No sabes lo que estás diciendo. Lo sé muy bien. ¿Pero quién va a crear tremenda estupidez? Pues nada me creerá. Hablaremos con el conserje. ¡Cállate! 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 No ha habido esa verdadera escena. Hubo, ah, hubo una escena entre los dos. Ajá. Pero que llegaron solamente a... ¿De palabra? De palabra, ¿no? No, no pelara de... Pero cuando él, Peter, quiso, digamos, avanzar más, él como que retrocedió. Ajá. ¿No? Aparte estaba ya, él se sentía atrapado, ya estaba como que tú lo tenías... Claro, además, Peter es... Será mayordomo, pero Peter es de barrio. Claro. Claro. Bueno, pero... Ella me decía, ¿y qué les probó? Y sí. Claro. Bueno, acá estábamos hablando un poquito de qué nos parecería. Claramente, para mí, Diego Montalbán no puede reconquistar nunca más a Francesca. O sea, Francesca tendría que hacerle... Y literal, ¿qué? No todos los Diegos son malos, pero se portan mal. Se portan mal, ¿no? O sea, Diego Montalbán sí se ha portado mal, Diego, obviamente. Yo quiero que esté con Peter. O sea, yo creo que voy a armar una cruzada. Una cruzada para que todo el mundo se sume y nos apoye en las redes sociales para solicitar esto. Para solicitar que Francesca y Peter se den una oportunidad. Ya toca. O sea, yo creo que ese es su amor más real. Su fiel. Su fiel. Ha estado ahí todo el tiempo. Pero ahora... Chau.